en este tutorial vamos a realizar estas tazas o pocillos en masa de cartón, aquí te muestro la masa que ya está previamente realizada, si no la sabes realizar aquí donde te indico está el paso a paso de cómo la puedes hacer, teniendo nuestra masa voy a colocar una taza plástica, le voy a agregar un poco de aceite y poco a poco así como te estoy indicando acá voy a ir colocando mi masa en la parte interna de la taza, así hasta completar o llegar al puro borde, ten en cuenta de que te quede más o menos al mismo nivel, también puedes hacer la base utilizando una bola de icopor o tecnopor, vamos a retirar esta superficie con un bisturí y luego vamos a tomar y vamos a pulir con una lija, esto es como para evitar que nos quede esta marca en el momento de hacer la masa, pulimos muy bien y luego vamos a tomar papel vinipel o papel de cocina transparente y vamos a cubrir muy bien la cera por la parte posterior o la parte de afuera, si tú quieres o deseas el pocillo un poco más pequeño puedes hacer el mismo procedimiento por la parte interna de la esfera siempre y cuando ésta sea hueca, una vez has cubierto toda la cera vas a empezar a colocar la masa de cartón, aquí te estoy dando el ejemplo con un pedazo de porcela nitrón, no he ensayado con esta masa pero supongo que se puede cuartear o se puede quebrar fácilmente, yo recomiendo que usemos la masa de cartón, aquí volvemos con la masa que hicimos en la tazita, ya he cubierto toda mi superficie, ya ha secado por la parte interna, esto ha pasado varios días porque pues en mi país estaba haciendo mucho frío, mucha humedad, aquí para que seque la otra parte voy a colocar un recipiente y le voy a dar vuelta, por este lado la masa todavía está un poco húmeda o mi tazita, lo voy a dejar sobrepuesto en la otra parte para que seque, aquí te muestro como yo he realizado el asa, simplemente he hecho con la misma masa un asa común y corriente de las tazitas o los pocillos y después se lo voy a colocar, a la taza ya seca, pegando con un poco más de masa en las partes de arriba y abajo de la oreja de mi pocillo, ya está totalmente seco, si se te llega a gredear así como está aquí, simplemente colocas un poco más de masa y lo dejas secar, o como en mi caso simplemente lo voy a dejar así porque no interfiere en nada para el proyecto que voy a realizar, simplemente voy a tomar un pedazo de lija gruesa y voy a lijar un poco para bajar la impureza o las imperfecciones que me deja la masa al secar, una vez lijado con un pañito de franela voy a pasar por mi pocillo para limpiar el exceso de polvillo que deja, ahora voy a tomar estuco plástico y una espátula y con esta voy a empezar a aplicar por toda la superficie de mi pocillo, incluyendo el laza. Vamos a aplicar por toda la superficie, tratando de dejar lo más liso posible para que así con el estuco tapemos un poco las imperfecciones que nos deja la masa a piedra. Aplicamos dos o tres capas dejando secar entre ellas. Aquí ya teniendo nuestra superficie seca aplique la última capa y vamos a tomar agua y nos vamos a humedecer los dedos y vamos a empezar a sobar toda la parte o la última capita que hemos aplicado. Esto con el fin de emparejar el estuco muy bien y que nos quede o nos dé una apariencia mucho más seca y no se vean los cortes o los trazos que me dejó la espátula que usamos. Vamos a dejar secar muy bien. Vamos a dejar secar muy bien. Si quieres, haces una última lijada con una lija suave y ya vas a pintar del color de tu preferencia. Puedes usar acrílico o una pintura en spray. Y le das el diseño a tu gusto.